Yo a punto de morir, pero pasa algo que lo cambia todo. ¡Ay, Santa Cachucha! ¡Sálvanos! ¡Protégenos! El que juega su primera partida me salvó la vida. Llegó un príncipe a rescatar a su princesa. ¡Ay, qué emoción! ¡Nos salvaremos! La partida se veía perdida. Ya no había esperanzas. Pero este chico ha salvado nuestro corazón. Ha salvado nuestra vida. Ha salvado nuestra integridad moral física. ¡Oh, no! Creo que no. ¡Ups! La intención es lo que cuenta. ¡Gracias, supongo! Hola, chicos. El día de hoy vamos a estar calificando los gritos de mis seguidores en el tobogán, parte 1. Porque estamos aburridos y eso nos hace felices. Ok, el gatito ángel, empieza tú. Da tu mejor grito. ¡Dalo todo, gatito ángel! ¡Hala, chicos! ¿Qué fue eso? ¡Qué potente! ¡11 de 10! Le doy un 10 de 10. Ok, te toca a ti. Soy N-na-die. Da tu mejor grito. ¿No gritó? No, pues despertaste a toda la colonia. Estoy preparada. Este lo dio todo. ¿Qué fue eso? Él dijo, es mi momento, ahora o nunca. Sigues tú, Nando. Un 10 de 10, qué gritazo. El what's that. Siempre se merece un 10 de 10. Sigues tú. ¡Dalo todo, Tocena! 5 de 10, muy despacio. Sí, sí, no gritó con tantas ganas. Ok, sigues tú. Dale, pues. Un millón de 10. Se lo merece, ese grito vino del alma. Y recuerda, grita con el corazón y ama con la boca. O era al revés. Estaba mirando mi serie favorita. ¿Cuál? ¡Te fue fake! ¡Me encanta! Hasta que me llegó un mensaje. Y era un mensaje de Victoria's Secret y me dijeron que estaba invitada a su desfile de modas del 2027. ¡Qué devoradora! Entonces me puse esta ropa de D-bepto empoderada y me fui para la fiesta. Cuando estaba llegando había como 23, casi 24 autos y la que eso... Yo veo casi 25. Cuando entré adentro tenía una silla especialmente para mí porque la jefa aquí suyo y soporta. Ella es la invitada más importante. Ya empezaron a pasar las modelos y la primera modelo fue Luna Bella con un traje de ángel que dejaba a todos deslumbrados. ¡Oh my gosh! Lo vio todo demasiado espectacular. Después Luna Bella hizo su icónico tren. Después pasó por las cosas con sus alas más grandes que la cola de Kim Kardashian. Las modelos están espectaculares. Sacando hasta los prohibidos. Y dijo su icónica palabra me da un bistec. Y después llegó Kenya... ¡Oh! Cantando. ¡Geniaos! ¡Mi patrona! Y después llegó una chica de rojo con un casco bastante sospechoso. Y cuando llegó a mí se quitó la máscara y era bellojeada. Traviecita la Beyoncé. Y después nos pusimos a bailar en el hospital final feliz. ¡Ay qué bonito! Solo falta Beyoncé. Agradezcanle a Beyoncé. No vaya a ser que regrese molesta. Siendo sirvienta en Brookie Hawe. ¡Termino baneada! Hola Potashies. Hoy decidí buscar trabajo de sirvienta porque ya no me alcanza ni para un taco. ¡Me pasa pelona! Bueno pues yo había visto una casa por aquí así que vamos. En búsqueda de nuestra vístima. Necesitamos dinerito para comprar chonfú y para hacer VIPs. Aquí estás. Bueno pues aquí la puerta estaba abierta pero no le prestaré atención. No le dimos importancia. Voy a tocar igual. ¿Qué? Oh, buenas, buenas. Busco trabajo. Haz pasa. Bueno pero trátenos con cariño señora. Empieza. Okis. Limpiandito, trabajando, ganándonos el dinero con el sudor de nuestra frente. Ay no ya me aburrí. ¿Y si mejor robamos la caja fuerte? Podríamos tener más dinero, más rápido y podríamos comprarnos más champús. Y más pelucas. Chacha. Mande. Tengo hambre, hazme de comer. Decid por favor, no le haría daño. Ok. Esa señora me cae medio mal. ¿Y si le hacemos patita de pescado en salsa barbecue? ¡Rápido! Cocine usted pues. Sí, ya casi está. Ay no, esta señora me tiene estresada. Tome su comida, ojalá no le guste. La señora está vomitando. Ups, como que no le gustaron las patitas de pescado. ¿Qué le pasa? Le gusta la comida. No. Susurra. No sabe de sabores. ¿Será porque le puse pelos de gato? Quiere. Agradezca que le pusimos los pelos y no la popis. ¡Feliz Navidad! Inicia noviembre automáticamente yo. ¡Prospero año y felicidad! ¡I wanna win, Chuma, Merry Christmas! ¡Amor! ¿Dónde están las luces de Navidad? ¡Tres, dos, uno! ¡Tusqui, tusqui, tusqui, tusqui! ¡Tusqui, tusqui, 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 tau! ¡Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! Ya puedo sentir el espíritu navideño. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¿Y está? ¡Vecino, feliz Navidad! Solo faltan 45 días para Navidad. ¿Qué haces que no has puesto tu arbolito? ¡Oh! Y a partir de hoy ustedes van a usar esto. Faltan 24 días para Navidad. Bueno, todo el mundo sabe que a partir de noviembre comienza la Navidad. Técnicamente en Venezuela comenzó desde octubre, pero ustedes entienden. Bueno, amor. ¡Vámonos para la casa! Adelántate yo. Después te alcanzo. ¿Quién estar aquí, sola pensando? A veces estar sola es saludable. ¿Segura? Sí. Bueno, nos vemos, mi vida. Cinco minutos después. Hola, Lía. ¿Cuánto tiempo? ¡Qué casualidad! ¡Un amigo! Hola, Lucas. Y, que es rey de ti, que ha pasado año todo este tiempo. Es un amigo con el que no se veía desde hace mucho tiempo. Bueno, desde que te fuiste el grupo. Se separó y solamente quedamos yo y Tatiana, pero no sé nada de ella. El verdadero cadastroía, TNS y FEN, éramos y un grupo de seis y de Iqueda. Ahora no queda nadie. Así es la vida. Ni modo y como. ¿Te va a ti? No fui de Estados Unidos para acá. No sé cómo conseguí una nueva y me pusieron unos cuernos. Uy, amigo, qué triste caso. Y esa no es Lía. Iré a saludarla. Sí, es Lía. Espera, ¿y quién es ese chico? No manches, ya le están poniendo cuernos a mi, bro. No. Marcándole. ¿Qué onda, bro, qué pasó? Vení al parque que está al frente de la heladería. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Lía está con un tibé. Sí, ¿y eso qué tiene? Ya voy para allá. Ay, Lía, ya. ¿Cuándo se van a casar? Está malinterpretando las cosas. No manches. No sabía que tú y Tatiana ahora eran novios. ¡Qué bonito! Pues sí, anda en una tienda de estas ahora mismo. Me alegro por vos. Sí, es lindo reencontrarse con amigos. Ya llegué donde está. Lía. Estaba ahí adelante, pero espera que terminen. Le habla de y ve qué pasa. Estos dos están imaginando que le están montando los cachos y no está pasando nada de eso. A ver. Guapote y todo. ¡Cállate! Como que guapote. Como que está enamorado de su compa. Bueno, ya me tengo. Aquí Tatiana me tiene que estar buscando. Bueno, adiós, Mele. Mandas muchos saluditos a Tatiana. Ok, bye. Bye, qué chico tan lindo. Ahora mismo me dices quién era ese. Llegó el celoso. Era mi amigo. ¿De la SECU por qué? Pero te vi muy apegada hablando con él. ¡Qué rayos! Solo estaban hablando. ¿Y qué tiene que hablemos? Además, él tiene novia y es una de las SECU donde estudiaba. No sabía a mí, amor. Claramente no sabías. Nada te costaba preguntar. No puedo creer que estabas desconfiado de mí. Sí, mi amor. Trabaja tus inseguridades. Pero te veías muy apagada a él hablando y se me hizo raro. ¿Y qué tiene que hable con? Una persona o no es. Delito ni tampoco. Cuernos. No sé ni para a qué. Nos vamos a casar. Cierto, si no hay confianza, no hay nada. Si tanto desconfías de mí. Mejor recapacite y no se case, señorita. Porque ahí hay mucha toxicidad.